La verdad es que esto es uno de los personajes de Mi Imaginario, que sí, porque Mi Imaginario tiene muchos personajes que son imprescindibles para él, que uno ha ido perdiendo algunos, pero ella todavía es muy joven, ¿verdad? Sí, claro, yo soy atemporal. Totalmente, igual que Nelly Mota, que no tiene problema en decir su edad, pero que son tan necesarios además en los medios de comunicación y ahora ella tiene una nueva, como una mujer que se reinventa, una nueva tendencia a crear contenido psicológico de calidad con el título Querida Marta. Como en los periódicos de antes, Marta Beato, bienvenida. Venés en una fiesta siempre. Estamos en época de fiesta y tú estás vestida de fiesta. Pero por favor, de brillo todo así. Todo el mundo celebra la Navidad, los anuncios, los bombillitos, la gente comprando regalos, el entusiasmo, las cenas, la alegría, la ilusión, pero eso muchas veces se convierte en una carga muy pesada para otro sector de la población. Vamos a hablar de esa otra cara de la Navidad. Sí, me encantó cuando me llamaste para que conversáramos sobre esto, porque sí, es un tema que no se trata. Generalmente, cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de una parte muy hermosa, que es cierta, que es que esta es una época especial. Hasta el clima cambia, hasta los alimentos que tú consumes cambian. La música es más alegre. Es más alegre. Es el momento de reunirnos con la familia, con los amigos que nos vemos durante el año, o con la familia que nos vemos durante el año. Y ahí es donde vienen los primeros problemas para un grupo de la población. Sí, vamos a empezar por ahí. Hay muchas cosas que ver en esa otra cara. Están los que la Navidad les sorprende en un momento adverso. En un momento adverso o porque hubo una pérdida importante, o porque económicamente las cosas no van bien, o porque hubo una ruptura, o porque por alguna razón no están en un buen momento. Entonces, en la idea de la mayoría de las personas, es como que la Navidad, todo el mundo debería de estar en un buen momento. Y bueno, eso es lo que queremos, pero no siempre es así. Entonces, todos los recursos que nos ofrecen, nos lo ofrecen para disfrutar la Navidad, para sacarle provecho a la Navidad, pero no nos ofrecen recursos para los que están en un mal momento en la Navidad. ¿Qué hacer? Porque además es el cierre de un ciclo, es el cierre del año. Y como tú termines, marca mucho la tendencia de cómo vas a abrir el próximo año. Marta, estamos en el último tramo. Yo quería referirme sobre todo al duelo, que creo que todos hemos experimentado alguna vez en la vida, pero en Navidad hay personas que recuerdan más que nunca a ese ser querido que ya no estaba, en esa silla vacía, esa cena con esa persona que querían y que ya no está físicamente. ¿Cómo uno consuela a esa persona? Porque hay que entender también, mi abuela, por ejemplo, tengo una que se esconde en Navidad, no le gusta, hay otra que la celebra. Pero, ¿cómo yo me reparto para poder acompañar a esa persona en Navidad o para poder consolar a esa persona que está haciendo un esfuerzo para estar en esa cena donde no quiere estar tal vez? Mira, yo soy de las que creo que uno tiene que respetar los momentos de las personas. Yo no estoy de acuerdo con que alguien haga un esfuerzo y se sacrifique para estar en una mesa de Navidad cuando su real deseo sería estar con una pijama en su habitación, quizás viendo televisión. ¿No se sienten más solo ahí? Mira, son adultos, no estamos hablando de niños. Exactamente. Son personas adultas que saben lo que quieren y quizás lo que quieren es estar solos. No obligarlos, no forzarlos, no tratarlos de hacerlos felices. No. Tú siempre vas a tratar de hacer feliz a la gente que tú quieres. Pero siempre invitarlos. Están abiertas las puertas en el caso si quieren venir, ven. Dime que tú quieres, dime que tú quieres y en qué te apoyo. Y quizás lo que la persona quiere es que tú le lleves un platito de uvas y de cena a la habitación. Eso es lo que la va a hacer feliz. Entonces yo creo que hay que respetar eso. Eso es lo primero. En otros casos, yo creo que hay que aprender a negociar. Sobre todo cuando tú tienes, por ejemplo, a veces los padres se divorcian por decir algo. Entonces, hay cena en las dos casas. Espérate, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque eso es un tema. Eso es un tema, sobre todo en estos tiempos. Y más es grave en estos tiempos que lo fue en el pasado porque ahora ya el divorcio con la mujer, como está, autosuficiente, independiente, puede venir incluso a los veintitantos años de matrimonio. Claro. Entonces, después que tú tienes veintitantos años reuniendo a toda la familia que de repente ese veinticuatro no te tocan los hijos porque se van con el papá y tú te ves solo o sola y no tienes todavía una pareja. Pero aunque tuvieras una pareja, lo que tú quieres tener a tus hijos, o sea, la tradición y no puedes, es terrible esa Navidad. Pero también para los hijos, que los hijos cuando se casan se dividen entre el papá y la mamá de un lado o el papá y la mamá de otro lado. Cuatro casas. Y cómo yo complazco a todo el mundo y no quedo mal y no hago sentir mal a ninguno de mis padres. Bueno, yo voy a empezar diciendo que tenemos que quitar el drama. Que tenemos que quitar el drama porque yo creo que lo que lo hace terrible es el drama. O sea, yo creo que es el momento de negociar. Cuando ya, ya la vida va evolucionando y ya vienen los hijos casados o ya vienen los divorcios después de 25, 30, 35 años de casado que se ve cada vez más porque estamos viviendo en otros tiempos. cuando por alguna razón ese modelo no se puede repetir para siempre. No. En algún momento los caminos se van a bifurcar y lo que uno tiene es que aprender a negociar no con las personas, no con la vida. Para los hijos, ¿cómo se hace? Porque ellos se sienten culpables porque si están con los suegros dejan a sus padres o los... Lo mismo. Si están con el padre dejan a la madre. lo mismo. Yo creo que tienen que negociar y tienen que aprender a no dejarse manipular. Yo creo que es un tema de conversación. Mira mamá, yo quiero hacerlo de esta manera como tú quieres. Entonces, pero lo que pasa es que uno, la mamá a veces se pone de víctima y entonces ahora yo sola. Hay que negociar. Perdóneme que le interrumpa en ese tema. Yo creo que hay familias que no se ven nunca y entonces cuando llegan esas fechas que hay que juntarse obligado entonces te quieren ver. Yo creo que la cosa está tan bien. Pero oye. Mantener un contacto con tu familia a lo largo del año porque la única fecha que importa no es solo la Navidad. Pero yo te voy a decir más. Todo el año. Pero yo te voy a decir más. Oye, esto es, mira, podemos celebrar el 23 por la noche. Claro. Podemos hacer un almuerzo el 25. Un almuerzo el mismo día. Podemos hacer un almuerzo. O sea, es cuestión de negociar, es cuestión de ver la vida como es, no como yo quiero que sea. Y que si un 24 yo me tengo que quedar en mi casa viendo televisión. Feliz. Feliz. O juntarme con una amiga. Y mañana hago la Navidad en mi casa. O la hago el día anterior. Hago el almuerzo precioso. Es cuestión de cómo tú vas por la vida. Mira, tú tienes que ir entendiendo que la vida tiene sus etapas y que nada, nada va a permanecer intacto a lo largo de la vida. Nada. Ni la relación con tus hijos va a cambiar. Y en un momento determinado para tus hijos está primero su familia que formaron y estás tú en otro lugar. No de segundo, pero en otro lugar. Su familia y las prioridades de la mujer porque generalmente los hombres siguen a la mujer. Hay otra cosa de la que hablábamos esta mañana en la oficina y era que, por ejemplo, las mujeres cuando nos tenemos que juntar no es que no queramos estar ahí, es que nos vemos sometidas a una tía que pregunta que dónde está el novio, que cuándo tú vas a tener hijo, que cuándo te vas a casar y que si no, y no ha tenido el hijo y cuándo va a tener el otro y la hembra y el varón. La presión familiar. La presión social familiar. Ahí vuelvo, insisto, viste que es un tema personal. La pregunta es ¿y por qué yo me dejo presionada? O sea, el tema es de uno. El tema es de la tía, es mío y ¿por qué tiene tanto poder esta tía? Que tiene el poder de dañarme la noche. Entonces, tú vas madurando y tú sabes hasta lo que le vas a contestar. Tú te pones adelante. Según tu personalidad, yo llegué diciendo mira, tía, no he conseguido nada. ¿Qué te digo? Pongan a los novios en la esquina para que en la foto lo puedan recortar cuando lo busquen. Buena idea. Ponme en oración a ver si consigo los novios en la esquina por si acaso hay que cortarlo. De la foto. De la foto. Mira como, oye, estoy muy creativo. Hay que aprender, uno tiene que aprender. Yo creo que tiene mucho que ver con uno. Y por último, las redes sociales que ponen una presión de las magníficas navidades todas llenas de pijamas, todas en conjunto. Ay, ay, ay. De toda la familia, navidades que son que nada más falta la nieve en la montaña de Aspen. Sí. Pero es aquí, en el patio, tú sabes. Entonces, le pone mucha presión a la gente. Una navidad, lo importante y la esencia de la navidad no es la forma en que la celebre, es el fondo, el trasfondo de ese momento, de lo que significa para el mundo cristiano y para la familia, la unidad familiar. Y de vivir tu momento. Si estás en duelo, vive tu duelo. Si tienes que tratar algún tema determinado, trátalo. Hay gente que dice, no, de que vamos a dejar que pase la navidad. No. O sea, la gente como que complica un poco la cosa. Así es. Mira, este es un tiempo maravilloso para asuntos pendientes, resolverlos antes de que termine el año. Conversaciones difíciles. Aunque sea terminar una relación. Pero por favor, vamos a terminarla para que se quede con el año. Hay gente que se agarran y dice, espérate, yo no voy a pasar sola sin un besito el 31 al 24. Oye, un besito, aunque sea obligado. Exacto. son historias que tú te cuentas. Yo creo que todo tiene mucho que ver con uno. Para cerrar un consejo final. Bueno, una recomendación final. Mira, estamos en el, recuerda que el final del año es importante porque es el último tramo de un ciclo. Mi invitación es a que pases este último tramo de la mejor forma posible. Que procures, sin ser odioso, no hacer las cosas por complacer, sino que hagas aquello que te haga sentir bien a ti porque nadie da lo que no tiene y ese bienestar tú lo puedes dar. También es una época para ser tolerante, para hacer las cosas en amor, para ser solidario, para tratar asuntos pendientes para que se queden en este año. Divino, si te tienes que quedar con una pijama, si tienes ganas de llorar porque alguien es la primera vez que no va a estar, tú tienes todo el derecho a hacerlo y de esa manera vamos fluyendo por la vida sin querer llevar. Y no ponerse expectativas inalcanzables creo yo para el siguiente año. No, claro, ni siquiera para la Navidad misma. Gracias corazón, gracias por haber estado con nosotros. Feliz Navidad para ti, para todos y aunque esa Feliz Navidad sea una pijamita en tu habitación comiendo solito. Chocolate. Divina, divina será. Eso es lo importante. Gracias, Marta Beato.